Saludos amigos, estamos aquí en OVM Radio en celebración, porque Expolite cumple 25 años de aniversario. Pero nosotros tenemos el privilegio y el honor de compartir con grandes ministros de la alabanza y de la adoración. Y conmigo se encuentra una gran amiga, una bella salmista, Amalfi. Hola, Amalfi. ¿Cómo estás? Hola, Elaine. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, en los mayas de Dios. Tengo un ser tan bello, tan Miami estado, y tan de verano. Y estoy muy feliz de estar en Espolite, 25 años después. Y recuerdo hace 24 años cuando vine. Acababa de llegar de Cuba y vine, y esto parecía increíble. Conocer tantos cantantes de la música, tener tantos libros, y ahora volver. 24 años después, y muy feliz. Espolite significa mucho para mí. Wow. Yo sé que has tenido una trayectoria muy preciosa en la música. Has viajado, has conocido muchos países, mucha gente preciosa que te quiere mucho. Aquí, pues, tu música se escucha. ¿Qué es lo que está pasando con Amalfi ahora en estos momentos? ¿A dónde te encuentras? ¿Qué viene por ahí? ¿Qué es lo nuevo? Bueno, bueno, mi primer CD se lo voy a escolir hace siete años, nueve años en el 2008. Así que, Dios mediante el año que viene, para el 2018, con el favor de Dios, pensamos sacar mi segundo CD. A pesar de que no he grabado otro disco completamente mía, sigo participando en mi iglesia, y tengo varias grabaciones, y sigo produciendo canciones que Dios ha dado, y que he compartido con él, con la adoración de la iglesia, y decía, quiso Sworship Center, como una canción que ha sido buena, llena este lugar, y otras canciones que he gustado conmumiendo. Pero, estamos trabajando ya, bastante avanzados, en el próximo CD, que pensamos hacer el lanzamiento, diez años después, en el X-Falli, 2018, si no me permite. Y este nuevo, o esta nueva producción, va a llevar canciones de Amalfi. Sí, hasta ahora todos los temas, algunos temas tienen muchos años, pero, el Señor siempre sigue haciendo cosas nuevas, y viene un estilo muy parecido al primero, va a haber algunas rockeritas, otras un poquito más lindas, otras más acústicas, otras más baladas, y sobre todo siempre adoraciones poderosas. Pero estamos muy emocionados por este CD, hemos pasado mucho tiempo, con mucho deseo, se han levantado muchas dificultades, pero sabemos que todo es el tiempo de Dios, y hace diez años atrás estaba soltera, pero ahora estoy casada, me veo hermoso, así que mi vida ha cogido otro ritmo, otro giro, otro ritmo, pero igualmente feliz, y me siento sumamente bendecida, porque ahora no viajo solo, ahora viajo muy bien acompañada. Amén. Y cuéntanos un poquito, al respecto de tu vida personal, en el sentido de tu esposo, también eres músico, o sea, es una familia musical, así, ministerial, así es. Mi esposo es un hombre maravilloso, un regalo que Dios me dio hace tres años, por el que oré mucho tiempo, y esperé mucho tiempo, así que aquellas que nos están mirando, aquellas chicas solteras, o aquellas que tal vez son divorciadas, o demás, espera en Dios, espera en el tiempo de Dios, porque Dios te va a sorprender, Dios ya sabe quién es, ya tiene la persona apartada para ti, simplemente espera, porque vale la pena esperar, porque yo soy un regalo de Dios para mi vida, es un hombre con un corazón conforme al de Dios, maravilloso, como trata con una princesa, y es un adorador, es un trompetista de profesión, así que en mi casa siempre hay música, y mi hijo tiene todos los instrumentos, así que la música nos falta, sobre todo la batería. Ay, qué lindo, wow, la verdad que es un tiempo muy lindo para ti, muy especial, llegar a esta etapa, y ahora encontrarte en una nueva etapa, musicalmente, con esta nueva producción, que en este momento, está siendo cultivada, está siendo prácticamente, como le podemos decir, en el horno, está haciendo su proceso, para que llegue a las dudas, para que salgan fuera. ¿Quieres alguna, o algún comentario, o algo que tú quieras decir, para personas que estén en esa posición, que quieren también, pues tener sus producciones, y quieren entrar en el mundo de la música cristiana, adorar y glorificar a Dios? Bueno, mi consejo es que se permanezcan, en el camino del Señor, sigan enfocados, que busquen personas correctas, para ayudarlos, a que los lancen, personas que crean en ustedes, en su ministerio, en los que Dios apuente, oren mucho, tengan personas en casa, cubriéndolos, ayudándolos a la familia, a una iglesia local, pero, si es el sueño de Dios, va a hacerse realidad, así que pon tus sueños, en las manos de Dios, y deja que Dios, haga todo, lo que tenga que hacer, porque todo obra para bien, aún la espera, aún los momentos, cuando sentimos, que ya todo se terminó, ahí es cuando Dios, hace acto de presencia, y se glorifica, y hace lo que tiene que hacer, y es excelente, y el tiempo de Dios, es perfecto, porque es el tiempo de su voluntad, y es maravilloso, ¿quieres o quieres compartir, algo con nosotros, que lo mejor, posiblemente no te haya preguntado, pero está en tu corazón, para compartir, con nuestros radio oyentes, y televidentes? Bueno, quiero decirle, a aquellos que nos están mirando, que, es obvio, que estamos en tiempos, muy críticos, en tiempos, donde las tinieblas, cada vez se hacen más oscuras, con mucha fuerza, pero nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a ser luz, y es importante, que tú, entiendas, como hijos de Dios, que, no puedes esconder, la luz de Cristo en ti, es hora de brillar, es hora de mostrarle, al mundo, el amor de Dios, que hay un Dios, que vino a salvar, no a condenar, pero que nosotros, tomemos nuestra posición, como hijos, como iglesia, que no permitamos, la tolerancia al pecado, a las cosas que están mal, que desde casa, le enseñemos a nuestros hijos, los valores de Dios, la verdad de la palabra, porque la verdad de Dios, es la que echa fuera, toda mentira, la que echa fuera, todo temor, así que es importante, que seamos valientes, en defender la verdad de Dios, aunque el mundo diga, que todo está bien, cuando las cosas están mal, están mal, a lo bueno, ellos le llamarán mal, a lo bueno, le digan, bueno, está escrita en la Biblia, pero nosotros, como iglesia, y como hijos, tenemos que hacer la diferencia, así que nunca te avergüences, del evangelio, porque es poder, poder de Dios, para todo aquel que creen, así que sigue adelante, sigue brillando, porque el mundo, necesita luz, y Dios te necesita, para que brilles, su luz, en este mundo, poderoso, que lindo, Amalfi se va a despedir, y vemos con nosotros, con un precioso cántico, pero antes, ¿a dónde podemos conseguir, tu ministerio, la música? la música, la pueden comprar, en iTunes, y los CDs, me imagino, que nada más son, no puedan, con un CD de aparte, y los demás, son a mi iglesia, aquí su worship center, voy a cantar un pedacito, para terminar, de la canción, que estamos promoviendo, o de la última canción, que se ha promovido, de este disco, se llama, tú has sido bueno, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, Al pensar en dónde estaba Y cómo tu mano me rescató Cuando vengo Y ahora soy libre Por tu palabra y tu perdón Tu paz siempre estuvo conmigo Tu amor nunca dejó de ser Cada montaña subimos Nunca estuve solo Nunca tuve miedo Tú has sido bueno Tú has sido justo Misericordioso Tú has sido fiel Tú has sido bueno Tú has sido justo Misericordioso Tú has sido fiel Así es, nuestro Dios es un Dios bueno Es un Dios justo, misericordioso y fiel Así que mi vida está llena de testimonios La tuya y la de todos nosotros De que nuestro Dios es un Dios real Es un Dios justo, bueno, fiel Que nos da mucho más de lo que esperamos De lo que anhelamos De lo que soñamos Simplemente sigue creyendo Sigue esperando Sigue confiando Sigue adorando Y sigue viviendo Para servirle Y darle gloria y honra a Dios Dios te bendiga Los bendecimos Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!